Muy buenas, soy Pablo Merchante, soy pintor, soy de Bollos del Condado, un pueblecito de Huelva. Mi trabajo esencialmente trata de la investigación del lenguaje pictórico. Me preocupa mucho la tradición, las estéticas anteriores, los recursos de épocas pasadas, hablando siempre de la pintura. Participo en el proyecto de Diputación de Huelva cinco veces dos. He tenido la fortuna de que eligieran mi trabajo y voy a representar la parte de pintura, donde hemos hecho una investigación sobre, en mi caso, sobre el lenguaje de la pintura, junto a Julia Fuentesal y Pablo Arenilla.